Muy buenas tardes, mi nombre es Sergio Jarabugo, universitario de la área andina y en esta ocasión les voy a explicar un ejercicio sobre viga. La figura cuenta con un rectángulo y un triángulo, con base de 12 metros y con el rectángulo de una altura de 100 newton sobre metro y el triángulo con una altura de 200 newton. Básicamente lo primero que vamos a realizar es las reacciones, en el punto A y en el punto B. Entonces, sacamos la del rectángulo para hallar nuestro centroide que tiene 4, 4 y 4, 12 metros de base y 100 de altura para encontrar nuestro centroide. Entonces, nuestra área va a ser base por altura. Entonces, la base que viene siendo los 12 metros por 100 newton sobre metro eso es igual a 1200. Entonces, decimos que el centroide va a estar a esta distancia, o sea, a 6 metros. Y ahora sacamos la del triángulo que tiene como base 4 y de altura 200 newton. Entonces, la base por altura sobre 2, que es nuestra fórmula, y va a ser 4 de base por los 200 sobre 2. Eso nos va a dar 400 newton. Se dice que es 2 tercios por 4 y 1 tercio en la otra parte. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, 2 tercios de 4 y 1 tercio de la base. Entonces, vamos a hacer sumatorias de fuerza en Y porque en X no tenemos. Sumatorias de fuerza en Y es igual a nuestra reacción AY en este punto, más nuestra reacción BY menos los 1200 del rectángulo que está en esta parte, menos los 400 de nuestro triángulo que estaba en el centroide, será 400. Es igual a 0. Y vamos a realizar momento en el punto A. Entonces, notoria de momento en A va a ser los 1200 en esta carga, va a estar así, va a estar 1200 por su distancia. ¿Y cuánto es? Está en el centroide, que está a 6, menos los 400 de nuestro triángulo, por 4 más, como dije, 2 tercios de la base, 2 tercios por la base, que serían 8 tercios, más BY por su distancia. En este caso serían 12. Es igual a 0. De aquí a acá, 12. Entonces, vamos a despejar nuestro BY. Entonces, BY es igual, pasa a este lado positivo, 1200 por 6, más los 400 por 4, más 8 tercios, sobre, esto que está multiplicando, pasa al otro lado, a dividir. Y tenemos, que nuestra reacción B, Y, va a ser, 1200 por 6, más 400, 800 por, 4 más, 8 tercios, 8 tercios, Y, es igual, 8 tercios, Y, es igual, a 822.22 entonces esto B y E lo reemplazamos en nuestra ecuación de sumatoria de fuerza en Y para hallar nuestro A Y entonces nuestro A Y es igual a menos 1200 menos 1400 pasa al otro lado positivo o sea 1600 menos 822 entonces ahora lo que vamos a hacer es dividirlos en tramos nuestro tramo 1, nuestro tramo 2 y nuestro tramo 3 tramo 1 que va de 0 a X de X a 4 entonces dividimos nuestra rectángulo una cara aquí de 100 nuestro A Y y sabemos que en esta distancia la conocemos que va a ser X entonces de aquí a acá va a ser X medio y a nuestro lado X medio nuestro vector cortante y aquí 100 que es nuestra altura entonces hacemos lo mismo sacamos nuestra área que va a ser X que es nuestra base por nuestro 100 entonces va a ser 100X entonces hacemos sumatoria de fuerza en Y que es igual a nuestro vector cortante menos los 100X o sea nuestro 100 por la X más nuestra relación A Y pero ya la conocemos que es 777 777 A Y es igual a 2600 menos 822.22 777.77 es igual a 0 entonces despejamos nuestro VX es igual a 777 777 menos los 100X hacemos sumatoria de momento que es igual a nuestro 100 por la distancia que sería esto X medio menos menos los 777.77 por la distancia pero nuestra distancia es X más nuestro MX es igual a 0 despejamos nuestro MX es igual a 777.77 7X menos los 100 X por su distancia X medio entonces ya hicimos nuestro tramo 1 hacemos nuestro tramo 2 entonces dibujamos nuestra figura nuestro rectángulo este ángulo de arriba una fuerza de 100 aquí conocemos que esta distancia aquí son 4 metros y que toda esta distancia es X entonces este pedazo sería X menos 4 nuestro vector cortante y aquí seríamos nuestro W que no conocemos tramo va de 4 X y menor que 8 entonces ahora lo que vamos a hacer es una relación de triángulos entonces decimos que este pequeñito que está aquí va a ser X menos 4 que conocemos esta altura no la conocemos en W y 200 que es nuestra altura del triángulo grande entonces 200 y toda esta distancia va a ser 4 metros entonces decimos que 2 tercios de la distancia X menos 4 por X menos 4 tercios entonces hacemos que tangente de alfa es igual a nuestro W una relación menos 4 es igual a 200 sobre 4 entonces 200 entre 4 es igual a 50 entonces despejamos a W W entonces pasa 50 este está bien lo pasa este lado a multiplicar X menos 4 esto ya como lo realizamos queda así ahora hacemos la del rectángulo que viene siendo la fuerza de 100 conocemos esto que es de aquí a aquí nuestro X entonces esto valdría X medio y esto X medio entonces hacemos sumatoria de fuerza en Y es igual a 0 entonces tenemos que nuestro vector contra el TX menos los 25 menos X menos 4 al cuadrado por los 100 por X menos la reacción a Y punto 77 igual a 0 entonces BX es igual despejamos menos 25 X menos 4 al cuadrado menos los 100 X más 777 y hacemos nuestro momento es igual nuestro MX más los 25 por su distancia que es X menos 4 al cuadrado menos X menos 4 sobre 3 más los 100 por su distancia que viene siendo X sobre X medio menos la reacción a Y 777 777 por su distancia que viene siendo toda esta parte o sea X igual a 0 despejamos nuestro MX y decimos que es igual a 777 punto 77 X menos los 50 X cuadrado menos 25 tercios X menos 4 elevado a la 3 y ahora continuamos haciendo nuestro tramo 3 entonces de 8 a X y a 12 entonces tenemos nuestra reacción dibujamos nuestro rectángulo aquí una reacción de 100 X aquí una de 400 que es nuestra reacción a Y toda esta parte que es X nuestro vector cortante entonces sabemos que aquí a aquí vale X medio entonces todo esto vale 4 y aquí X medio todo esto vale 4 metros esto 4 metros entonces decimos que es 2 tercios de la base o sea 4 tercios 4 tercios entonces este pedazo de aquí va a ser igual a 20 tercios entonces hacemos sumatoria de fuerza en Y que es igual a menos BX vector cortante menos los 100 X menos los 400 más los 770 de la reacción entonces ahí despejamos nuestro BX entonces menos 100 X menos 400 más 777 punto 77 newton y hacemos sumatoria de momento es igual a nuestro MX más 100 X X cuadrado más los 400 X menos los 20 tercios por su distancia menos los 777 de la reacción a Y por su distancia que viene siendo X y por último despejamos nuestro MX entonces MX va a ser igual a los 100 X por X la distancia más los 400 por X menos 20 tercios menos los 777 punto 77 X y así terminaríamos nuestro ejercicio